Música Hoy que el tiempo ya pasó Hoy que ya pasó la vida Hoy que me río si pienso Hoy que olvidé aquellos días No sé por qué me despierto Hay unas noches vacías Oyendo una voz que canta Y que tal vez es la mía Quisiera morir Quisiera, ay de amor Para que supiera Algunas noches de paz Si es que las hay todavía Pasando como sin mí Por esas calles vacías Entre las sombras echantes Y un dulce olor de glicinas Escucho una voz que canta Y que tal vez es la mía Quisiera morir ahora Quisiera, ay de amor Para que supiera Quisiera, ay de amor Y que tal vez es la mía Y que tal vez es la mía Quisiera morir ahora Quisiera morir now Quisiera, ay de amor Ahora voy a cantar, y para mí es un lujo, un tango que se llama Nobleza de Arrabal Y la poesía es de Homero Manzi y dice Alsina Pero yo que nací en Saavedra, me gusta cantarlo pensando ¿Qué dice Saavedra? Y que hablo de acá Muchas gracias Tengo un ranchito en Alcina, que es el hogar de mi vida Con cercos de Sina Sina, y corredor de Glicinas Hay un aljibe pintado, bajo un parral de uva rosa Y una camellia mimosa, temblando sobre el bocal Y allí también, estás grisón, y eres mi orgullo de cuarteador Rosín feliz, de querida azul, famoso por todo el sur Cuando el domingo asolea, pa' no hacer de perezoso Traigo el balde desde el pozo, y refresco el corredor Y aprovechando el fresquito, me siento bajo la parra Y al compás de mi guitarra, canto décimas de amor En mi ranchito de Alcina, paso tranquilo las horas Junto al amor de mi chica, que me respeta y me adora Y entre su amor y las cosas, que adornan toda mi suerte Temo no más que la muerte, me saque de este rincón Muchísimas gracias, muchísimas gracias Para mí es un lujo cantar acá, mirando el parque Gracias Aplausos